A esta hora me encuentro con la dirigente opositora María Corina Machado, quien va a fijar posición sobre los últimos acontecimientos ocurridos en la nación sudamericana. ¿Cómo evalúas lo ocurrido durante esta semana en Venezuela? Yo creo que los eventos que todavía tienen lugar en Venezuela en estas obras claramente indican que hemos pasado a otro nivel. Y yo creo que ahora está mucho más claro también para la comunidad internacional la naturaleza del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura, esto no es un problema de militares venezolanos corruptos, esto es un tema de mafias. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la de ese, de la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. Guaidó, ¿qué críticas le haría a usted al presidente Guaidó? ¿Qué le diría, qué consejo le daría de lo que ha hecho hasta ahora? Yo creo que él ha actuado con valentía, ha cumplido su responsabilidad y hoy yo le diría que se apoye en la gente. Y yo sé que tiene el apoyo de los demócratas del mundo que entienden que un Estado criminal con vocación expansionista no es tolerable en el corazón de este hemisferio. Y también representa una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos errores políticos que ha cometido la dirigencia de la oposición? ¿Y qué opina usted sobre ese artículo 187 de la Constitución que en la Asamblea Nacional no lo han decretado, no lo han invocado? Bueno, precisamente yo creo que ese es un error político. El no haber asumido con toda la responsabilidad lo que implica el demandar, coordinar la responsabilidad de proteger internacional, que es un principio. Error político, subestimar la naturaleza del régimen, creer en la palabra de criminales. Los ladrones no tienen honor, no tienen palabra. La prensa, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Expresión. ¿Cómo evalúas los medios nacionales, la importancia de la prensa internacional y las agresiones a los periodistas? Medios de comunicación convencionales tradicionales en Venezuela ya no existen. Están todos silenciados, comprados, censurados, autocensurados. Si no fuera por los periodistas y por los medios alternativos que han surgido en nuestro país y desde luego por los medios internacionales, el mundo no sabría el horror que hoy vive Venezuela y la amenaza real que esto representa para la región. Muchas gracias María Corina. Eran palabras de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien insta a la ciudadanía a seguir luchando con la finalidad de rescatar el sistema democrático de la Nación Sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.